¡Hey que tal gamers! Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video de capítulo G, episodio de la serie de Patapón 3 ¿Está bien? Estoy dando después de cortarla, yo creo que pasaron unos 3, 5 minutos Pero es que me interesa tener los videos ya preparados para no dejar así un tiempo como esta semana que pasó Es que esta semana ha sido muy difícil grabar un pinche video, un pinche video de Dark Trigger me tomo dos pinches días de grabarlo Pero bueno, muchas gracias a todos, ya somos 200 suscriptores, muchas gracias a los que me felicitaron En especial al pinche y a este, el arty disparote, este men, si arty disparote porque soy muy gracioso Y a los demás suscriptores también, en especial a los que se dieron cuenta en la noche, el mero día que llegamos a los 200 suscriptores Me estaré poniendo capturas aquí, no sé Pues pues no sé, yo creo que voy a terminar la machínima que quería hacer para los 100 suscriptores O sea, fíjense, es un pinche huevón, ya lo había explicado en un video Ese video estaba como por aquí, no sé, ahí les voy a poner No sé por qué se dieron la pantalla si ni siquiera van a ver lo que estoy haciendo Pero está bien, no importa Vamos a ver, vamos a jugar, digo, vamos a ir a la siguiente misión Que es la arena de la impetuosidad Esta vez nos vamos a enfrentar a 4 enemigos al mismo tiempo Pero tenemos una gran arma de nuestra, de nuestro lado Debo decir, de nuestra lado Bueno, alas llameantes más 23 Sí, ya sé que debo de conseguir las alas de Ulises para que el sueño aumente Y pues nada más para él Aquí el Tobio Konomamori, algo así se llama Ese le va a subir demasiado la defensa Ese se encuentra en cofre desde oro, así que yo creo que va a ser fácil conseguirlo Y pues este men es super power O sea, este, este, ya no, no vamos a moverle nada Podría reemplazarlo por la cabeza de Gazapón Pero no, me voy a estar quemando a cada rato Y eso es lo que menos quiero ahorita que vamos contra el archienemigo De la impetuosidad Que hago de críticos Me aumentan los críticos que es indispensable Y es blindaje, o sea que Los ataques cuerpo a cuerpo no nos van a hacer mucho daño Y bueno Vamos a ver cómo se arma esta onda Es lo mismo que el enfrentamiento contra Contra la borraviso pero tiene más puntos de control así que Va a estar fácil, va a estar fácil por la susurra Ja 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 ja, aquí estás Momo Puedo explicarte cómo se lucha aquí Pero me lo tendrás que suplicar Y por qué no Cuervorrin Y nos va a decir Je 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 je, idiota Así, así, perdón, la voz de macho Je 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 je, idiota Pero no le voy a decir a nadie cómo se lucha aquí Cada uno lo suyo Ah no, es cada uno lo suyo Perdón, es que me confundo de voz Vamos La canción de los enfrentamientos no me gusta Yo creo que en el siguiente enfrentamiento voy a poner la canción de Gitan Patan Una canción que no fue usada en el juego De hecho, podría hacerlo ahorita mismo para mostrárselo Pero mejor para el siguiente enfrentamiento Y yo me callo Ya me voy a callar Ya No escuchen a Armonty Tienemandad Y yo me callado Lo bendito Lo bendito Ocaién Y yo me filYY Lo bendito Lo bendito Y yo meичего Lo bendito Lo bendito Esto Y yo Everest Estaba Y J ¡Ese tornado! ¡Uy! ¡Ya venía el lobito! ¡Qué bueno que lo matamos rápido! ¡Coño, coño! ¡Uh! ¡No se ha alcanzado a dar! Ahí posiblemente estaré escuchando a mi gato. ¡Uh! ¡50 de daño! ¡Qué madrazo les me comodó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tornado! ¡Woohoo! ¡Me la azúcar, escuervorruín! ¡Vamos a ver si podemos matar a los cuatro! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Y un el lobito! ¡Uh! ¡No nos hace tanto daño! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Esto es todo sencillo. Es todo fácil. Les digo que la clave de este juego es jugar en línea. Si juegas en línea, lo vas a lograr. A ver. Dame ese pavés. Dame el toyo con la mamonía. Esa cosa. A ver. ¡Ah! ¡Pura verga! ¡Escudo guijoneador! Vamos a ver cómo se va esto. No nos subieron de nivel. Pero nos dieron buena experiencia. Así que para jugar yo creo que la finca de la impetuosidad voy a subir el nivel. A nivel 17. Nada más para asegurar, ¿eh? ¿Qué nos dice el dónde está? ¡Murcigante! ¡Caray! ¡Tú! ¿Qué has hecho con mi objeto raro? ¡Toma! Tranquilo, Cuervorrin. El objeto raro es tuyo. Solo tuyo. Eso seguro. Sí. Ya veo. Oh. Punto en boca. Pero en la tubería hay un objeto más raro aún. Estoy seguro. Pues ha de ser mío. Tranquilo. Será tuyo. No intentes engañarme. Tu pequeño plan tiene agujeros del tamaño de un melón. ¡Espera! ¿Un melón es algo raro? ¡Espera! Puede que tengas razón. Esto no está bien. ¡Caray! ¡Cuerpo de ruina! ¿A dónde vas? ¿A objetos raros? Recordad mis palabras. Pronto seréis míos. No, no me está gustando esta voz, ¿sabes? Y ahora, vayamos al escondite oscuro. ¡Yiii! ¡Mardito! ¡Epa, epa, epa! Problemón, problemón. ¿Qué me ocurrirá? No te alteres. Solo queremos echar un vistazo a la llave secreta que llevas dentro usando el accesorio antiguo. En el escondite oscuro. ¡Eh! Yo debería cantar Rap God. Problemón, problemón. Aceptada mi clave secreta. Una superarma desatada. ¡Eso es, alfeñique! ¡Dame la superarma! Jejejejeje. ¿Estás seguro, lobo rabioso? No sabes nada sobre tan ansiado tesoro. ¿Y qué? Debo derrotar a Momo. Eso es lo que importa ahora. ¡Maldita sea! Lobo rabioso es como Vegeta. Muy bien. Hablemos como glotón. ¡Oh! Ese es el siguiente héroe malvado. Así quizás puedas montar esa superarma. ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Venganza al fin! ¡Oh! En la Lady. Lady fría. ¡Ay, Dios! Debo decírselo a Momo. ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Oh, Dios mío! Cooperación de héroes. ¿No crees que los seres maravos son como las chinches? La verdad, no parece justo. Pero no temas. Tus amigos están aquí. Usa multijugador y forma equipo con los demás. No es imposible con ayuda de los poderosos héroes aliados. Y eso es cierto. Muy, muy cierto. Ey, ey, ya estaban ahí puestos. No se hagan. Pata, 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 pon. Ha sobrevivido la arena de la impetuosidad. Impresionante, la verdad. Nah, no ha sido para tanto. Muy bien. Sí, ¿y quién te cubrirá la espalda? Yo, soy un muro mientras no muera. Vaya, vaya. ¿Y qué es un muro hablando tanto? Tus enemigos buscan el antiguo superarma. La cosa puede ponerse peleaguda. Chas. A ver. Miranales y Titanium si no lo vamos a llevar. Ahí están escuchando a mi gato de seguro. Y pues, bueno. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compartan los consejos si les gustó. Yo soy Montic. Nos vemos en un siguiente video. ¿Tienes algo que decir tú? Ey. Estoy hablando. Diles algo. Diles algo. Ey. Pata, 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 pon. ¡Pata, pata, 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 pata!